Lo primero que va a hacer, el médico va a atender y el camillero va a llevar la camilla al lado del auto. Porque evidentemente, seguro, tiene un látigo cervical el conductor. ¿Ves? Ahí va rápidamente el médico. Ahí lo atiende, el policía le está indicando lo que pasa, la comunicación. Pide la ayuda y seguramente ahí le está pidiendo, cuando le hace así, le está pidiendo a la camilla, le toma la presión. Habla con él, lo primero que tiene que ver si está consciente, preguntarle cuál es la dolencia. El médico lo primero que le pregunta si el señor está despierto, ¿qué le duele? ¿Qué siente? Si las piernas, la cintura o el problema cervical o la columna vertebral. Cervical, torsal o lumbar. Evalúa al médico rápidamente. Ahí le va a poner el cuello cervical seguro. El latigazo es terrible, aun cuando no vas muy rápido, el impacto de atrás es fuertísimo. La cervical... Si no lleva cinturón de seguridad... Exactamente, la cervical es el lugar de menos defensa de la columna vertebral. Y justamente por eso está la polla cabeza. Si no, este señor habría tenido un problema mucho mayor. Para eso está la polla cabeza y es importantísimo. Fíjate qué rapidez. Ya hay un señor haciendo el acta, el otro señor ya está... Ahí está la camilla amarilla. Se está instalando en el lugar. El tránsito que va para el otro lado no debe parar ni disminuir. Es normal. Sí, lo curioso. El helicóptero no apaga sus motores porque todo ese procedimiento dura más de 4 minutos a 6 minutos. Y si fuera ese grave tendría que hacerlo. El helicóptero está manteniendo la posición de despegue si puede. Ya está puesta la camilla para retirarlo. Los médicos están evaluando. Seguramente van a poner la camilla dentro. Ahí le están poniendo el cuello ortopédico y lo van a sacar por el lado del acompañante. Por el lado... Exactamente. Se gira para que la persona no gire su cuerpo 45 grados para que vaya a 90 o 180 grados directamente. Se busca cómo quedó la posición del cuerpo. A veces lo saca... Y además que tiene el inconveniente del volante. El lugar del acompañante es mucho mejor. El señor se pone primero el cuello ortopédico. El ayudante... Viene el médico siempre arriba del helicóptero. Y ahí está procediendo al retiro. La verdad que este servicio del SAME... Es espectacular, Paula. ...con el helicóptero es buenísimo. Sí, sí, sí. Porque no sabe la gravedad hasta que no lo atiende el médico. Fijate que tiene ya el cuello ortopédico. El señor, antes de moverlo, le pusieron el cuello ortopédico por la cervical. Realmente muy... Si esto fuese hecho una demostración, sería perfecta. Y no fue demostración, ¿eh? El choque real fue acá, justo abajo de... TN. Ya está la ambulancia preparada. Está el helicóptero preparado. El señor tiene la posición que le indicó el médico. Está consciente. Eso es importante por si algún familiar está viendo, el señor está consciente. Fijate que el hombre tiene los brazos cruzados y no se le caería al lateral. Tiene los miembros superiores, los brazos, con dominio. Porque si no, el brazo se te cae. No te lo podés tener arriba del tórax. Ya le está hablando. Está hablando el médico del helicóptero a ver a qué hospital va. Eso se resuelve en el momento por el estado de gravedad del paciente. ¿Todos tienen helipuerto? No, no, no. Todos los tonos no. El Santoyanis creo que sí. El Santoyanis, el Churruca, el Álvarez. Y no sé si el Argerich no tiene. El Argerich, sí, sí. El Fernández también. Y el Fernández también tiene, Paulita. Ahí lo llevan. Esta es la camilla que va a la segunda camilla del helicóptero. La camilla amarilla es la camilla para cualquier ambulancia o lo que sea. Y ahora pusieron la camilla amarilla en la camilla original del helicóptero, que es la que tiene y se soporta. Esa camilla blanca, que es la segunda camilla, la llevan, la ponen adentro del helicóptero y es la camilla que va sujetada, que está preparada para estar sujetada dentro del helicóptero. Fíjate que el señor está parpadeando. Está asustado, pero parpadea. Y realmente, por suerte el hombre está bastante, bastante tranquilo. Tiene los brazos cruzados, él mismo tiene los brazos agarrados. Se sintió muy apoyado psicológicamente. Fíjate que el piloto del helicóptero, como van dos, el piloto del helicóptero también es camillero y ayuda. Y tiene el curso de primeros auxilios. Y el segundo, el que no tiene el casco, es el médico. Ahí lo están metiendo. Cuando ya lo están cargando y ahora rápidamente lo llevarán, ¿no? Sí, lo ajustan, ya hay uno adentro, ajustan la camilla, ahí va el que tiene el casco, va a cerrar el portón verde. Todo el operativo en cinco minutos nada más. Y van cuatro minutos, cuarenta segundos realmente, un lujo. Cierra la puerta, le doy el ok, ese es el copiloto, porque el piloto no sale nunca del helicóptero, porque está en marcha. Este es el copiloto, el piloto no sale del helicóptero, porque está en marcha. Y ahí le da la orden de despegue, el policía que está adentro, ahí toma impulso a la turbina, este helicóptero es turbo hélice. Sentís el zumbido. Ya le indicaron al piloto a qué hospital va a descender en estos momentos. Y ya estará preparado. Toma revoluciones, el motor y el turbo hélice del helicóptero, y ya está despegando en este momento. Todo esto fue justo abajo del estudio de todas las noticias, lo estamos viendo en directo, no por cámara, lo vemos por el visor, justamente en directo. Y para donde va el helicóptero.